Bueno, nuestra compañera, el profesor Raúl Oliva Martínez Hernández, le fue indicado a través de la redacción de su testamento a quien pagar este beneficio por 75.000 euros. Indicó lo siguiente, dice, a la Junta de Administración del Seguro del Maestro, yo, Odila Martínez Hernández, profesora jubilada, con la patente número 214.194. Declaro, ante los profesores testigos que conmigo firman el presente, ser mi voluntad libre de toda coacción y expresada en pleno uso de mis facultades mentales. Se entrega a mi fallecimiento la cantidad que corresponda como póliza por ser miembro activo del Seguro del Maestro a Fernando Aguilar Martínez, Marina Claudia Aguilar Martínez, Demetria, Olimpia Aguilar Martínez, Seno, Adriana Aguilar Martínez y Fabián Aguilar Martínez, hijos míos de mayor a menor edad. Si la persona o alguna de las personas designadas como beneficiarias falleciera antes que yo, entréguese el importe del seguro, distribuida en partes iguales a los vivientes. En fe de lo cual extiendo y firmo el presente pliego de mortaja de mi puño, mi letra, en México, Distrito Federal, el 16 de marzo de 1989. La firma de nuestra compañera, su nombre, su patente como jubilada, su dirección, justicia social número 215, etcétera, etcétera. Y los datos de los dos testigos que le dan la validez jurídica al documento. Los datos de los dos testigos. Después de los datos de los dos testigos, ya no tenemos algo más escrito. Con los datos termina la redacción de este testamento. ¿En dónde se dejan como beneficiarios? A ver, ¿cuántas personas? Fernando Aguilar Martínez, beneficiario 1. Marina Claudia Aguilar Martínez, beneficiario 2. Demetria Olimpia Aguilar Martínez, beneficiario 3. Y su novia, Adriana Aguilar Martínez, beneficiario 4. Y Fabiana Aguilar Martínez, beneficiario 5. 5 beneficiarios, ¿verdad? Sí. Y dice nuestra compañera, que el parentesco es de hijos. Bueno, los 5 beneficiarios, ojalá y hayan traído la documentación, que es la correspondiente documentación, que es acta de nacimiento en original y copia, y credencial del lector como documento de identificación. También en original y copia. La letra de mi mamá, que es lo que nosotros queremos ver, no el contenido, es lo que menos nos interesa. Pero mis hermanos querían ver su letra. Ah, ya. Eso es. Es una letra muy elegante, muy bonita. Y su firma, maestro. Muy chata. Esa es lo que nos llama, maestro. Es usted muy amable, muchísimas gracias. Esa es una letra muy parecita. No. Queríamos saber que nos regañaran el testamento. Bueno, este, entonces, ¿sí trajeron la documentación completa? Todo, maestro. Ah, qué lindo. Bueno, entonces comenzamos a ver con Fernando Aguilar Martínez. Aquí tiene. Este, este, Fernando Aguilar Martínez. Perdóname, señor. Sí, es que la quitamos para... No tiene caso. Dejarle. Bueno, es Fernando Aguilar. Bueno. Está bien. Voy a poner por aquí los originales, ¿sí? Sí, me ha hecho. Hazte por acá, por favor. Ya. Bueno, ahora nos vamos con... Fernando Aguilar Martínez. Marina, Claudia Aguilar Martínez. ¿Originar? ¿Originar? Copia. Sí. ¿Qué color? Ajá. Creenciente de la doctora. Este, el original de acá. De la creencia de la doctora, aquí está. Ajá, de Marina Claudia. Ajá. Gracias, ¿eh? Bueno, ahora nos vamos con... Marina Claudia... Ahora nos vamos con Demetria. ¿Verdad? Sí, maestro. Aquí tiene. ¿Verdad? 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 Y esta es la... En la que... Demetria. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, entonces, por aquí. ¿Verdad? 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 ¿Original? Nada más que con esto me he hecho este. Como ella no está aquí en México, ¿te hay una copia? Sí, no importa. Pero viene así. ¿Y el invento? Nada más que me parece un chivo. Ah, la verdad. Perdón, yo también, es que créeme que... Llegué, llegamos también de San Luis, yo también vivo en San Luis. Ah, ya. Entonces llegamos así rapidísimo. No, no, no encontré otra. Bueno, entonces... Sí, lo que pasa es que... De hecho, ya... Bueno, entonces... Adriana. ¿En el comienzo? ¿Lo puedo retirar, profesor? Sí, sí, sí. Bueno. Y luego nos vemos con... Fabián Aguilar. ¿Voyan Aguilar? ¿Original? 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 Y copia, y copia de la circunstancia. ¿Y este... ¿De esto original? ¿De esto original? Es ese, ese es el original. ¿Eso es el original? ¿Eso es el original? ¿Eso es el original? Sí, profesor. Sí, sí, profesor. Por favor. Vamos a elaborar en unos diez minutos. ¿Lo tenemos listo? Una constancia de eso que estamos haciendo. Esa constancia contiene lo fundamental del testamento. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Qué parentesco, qué relación tienen con nuestra compañera? ¿Cómo hay que pagarles? Por cierto, no está... ¿Cómo hay que pagarles, verdad? No. Dice a Fernando... Ajá. Y luego dice, hijos míos de mayor a menor de edad. Fernando dice, ¿cómo hay que pagarles? Partes iguales, por favor. Y que... No, no, no.